¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, no me gusta el hecho de que no tengan accesorios Aunque es una tontería, solamente por el hecho de poder variar con las armas Y yo creo que le faltan algunos accesorios, no solamente las escopetas Pero bueno, son malas, sí, son malas escopetas Pero, no sé, quizás eso le hace como más impresionante Ves un tío con la escopeta y dices, uff, este tío, este sabe, va con la escopeta No sé, es como te dicen, bueno, venga, vas con la escopeta Eres un temerario, eres un valiente Y nada, no sé, simplemente por variar Hay que utilizar diferentes armas, no podemos ir todo el rato con las mismas Y bueno, nada, aquí estaba yo con la... Con mi spas, dándolo todo Y bueno, ya sabéis que va mejor Con silenciador Bueno, van prácticamente igual con silenciador que sin él Exactamente, igual, da igual llevarlo, no llevarlo Así que bueno, ¿por qué no nos vamos a poner silenciador? Pero ya os digo que es exactamente lo mismo Llevarlo que no llevarlo Así que bueno, yo os recomiendo el poneroslo Bueno, aquí un fail con la ballesta Fracasando, pero vamos Ahí estamos Y digo, bueno, venga A ver, empieza a disparar gente Y va, ahí ya me estaban dando por todos los... Estaba todo el mundo por ahí reapareciendo Y bueno, me he puesto puntería estable Porque desde la cadera va muy bien Y con puntería estable ya sabéis que tiramos desde mucho más... Cerca, por así decirlo Desde bastante más... No cerca, sino más preciso Y no hace falta apuntar demasiado Aunque con las escopetas Es muy, muy aconsejable el apuntar Porque la verdad de... Es aconsejable, ya os digo Porque se dispersa muchísimo Está bien hecho lo de la dispersión Entonces, si la quieres utilizar Que funcione bien 100% Es... Yo, personalmente, lo recomiendo el apuntar Y bueno, aquí estaban con la flasman Ya habéis visto que llevo rachas Aquí es de dónde sales, tío Por favor De dónde sales Subid en la maceta Y aquí dice Bueno, este tío no deja saquito Pero sí, sí que deja saquito De estos de carroñero Y bueno, uff Hay que saber A mí lo que me gusta de los juegos Y hay mucha gente Que no la aprecia Es... Cambiar tu modo de juego Porque no solamente cambiar de arma Te va a significar el cambiar ¿Cómo decirlo? El cambiar de arma no significa Bueno, venga, utilice un arma Utilice otra No, porque cambiar un arma Supone cambiar Prácticamente Completamente tu modo de juego Es decir, si vais a jugar con una Escopeta No es nada como jugar con un fusil de asalto O un subfusil O no sé Tenéis varios modos de juego En función del arma que lleváis Y no tienes por qué ser un subfusil O un fusil de asalto O lo que sea No Hay armas, por ejemplo Yo qué sé Dices la... La MAC-11 Tienes que saber utilizarla Que desde lejos no puedes matar Entonces tienes que utilizarla Como si fuese una escopeta Es decir, para tener Una posibilidad de tener Un alcance O un... Un alcance a los enemigos Dentro de un rango Muy reducido Entonces Hay que ser consciente Y a mí es personalmente Lo que más me gusta De decir Bueno, voy a utilizar este arma Y ya tienes tú Pensado En qué zonas del mapa No puedes ni poner un pie Y en las cuales Debes luego frecuentar En otras Así que Ya os digo Hay que pensar bastante bien Con qué arma Qué arma vas a utilizar Y todas esas cosas Porque Si utilizas un fusil de asalto Sabes que tu Rango O tu posición óptima Va a ser cuando estés A una cierta distancia No mantener combates cercanos Ni tampoco demasiado alejados Porque El retroceso del arma Va a hacer que No hagas todo el daño Vaya a mover mucho el arma Entonces sabes que Tienes cada arma Cualificada Para una función Entonces Tienes que ser muy consciente De ello Y saber por ejemplo aquí ¿Por qué no he ido de frente? Porque están Esperando Te están disparando Y sin embargo Si te escondes En el momento que sales Le pillas desprevenido Y puedes tener Un combate cercano Y vas a disparar Mucho antes tú Porque con una bala O dos le matas Sin embargo Él te va a tener Que meter cuatro o cinco Y bueno Aquí como digo Veis Si apuntáis Va mucho más concentrado El disparo Y para mi gusto Va bastante mejor Aquí muevo la torreta Porque cambia el respawn Como veis Míralos Ahí cambia Mato uno con el paquete A ponerle Con pirata pro O hacker pro Como si lo tenéis en inglés Al ponerle La trampa Al robar el paquete La torreta Y bueno Yo creo que es el primero Que mato en este prestigio Y aquí estamos Aquí sigo Ya os digo Me voy a centrarme Muchísimo en esto Porque es algo Que es bastante divertido El saber Centrar Te da muchísima variedad Te ayuda muchísimo También en tu forma de jugar Y sabes Que si te estás utilizando O jugando de una forma Es completamente diferente En función del arma que llevas Por eso Quizás Sea algo que No me cueste sacar Demasiado partidas buenas Con cada arma Es decir Me puedo poner un arma Que no sea demasiado buena Y no se me da mal O bueno Me refiero Puedo tener buenos resultados Si sabes Por donde tienes que moverte Entonces para eso Tienes que jugar bastante Está clarísimo Para todo No es que Hay un truco para jugar O para subir de prestigio rápido Y todas esas cosas Tienes que jugar No es que No se digáis cualquier cosa ¿Cómo se hace esto De subir tan rápido De prestigio? Tienes que jugar Tío No Esto no es aquí Que lo subes en un día Pero bueno Ya os digo que Siempre tenéis estos truquillos Y si podéis tener Por ejemplo La ayuda de esto Que se he contado Y a lo mejor No lo habíais pensado A mi personalmente Cuando lo vi en los vídeos De los guiris Y demás Bueno Realmente esto no lo he visto Pero muchos otros consejos Si que los he visto Y me han ayudado una barbaridad Así que bueno Espero que os haberos ayudado Y aquí justo estaba la Tenía perros aquí Cuando se acabó la partida Y bueno Nada Eso ha sido un gameplay Con las Paz Hasta la próxima Hasta la próxima